Los estudiantes de 26 instituciones educativas distritales cuentan desde hoy con nuevos y mejorados equipos de última tecnología que entregó el Ministerio de las TIC. Muy contentos porque es una herramienta para el desarrollo intelectual, es la oportunidad de un mundo de trabajo que está a la mano y que yo creo que nosotros aquí en Barranquilla tenemos la madera para todo este tema de la creatividad e innovación digital. Con este tipo de iniciativas se espera mejorar el proceso de aprendizaje de los niños y jóvenes en la ciudad y también que vayan a la vanguardia en temas tecnológicos. Todo el potencial que estamos llevando, la posibilidad que el tener un computador en su colegio, además un computador con conectividad, pues tiene para que ellos puedan aprender temas absolutamente nuevos, para que los profesores y los rectores también puedan acceder a contenidos. Cerca de 27 mil estudiantes se beneficiarán con la entrega de más de mil equipos de última tecnología.